Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una mezcla de sote líquido. Varias me han estado preguntando que cuánta agua, que si es en frío, que si es en caliente. Yo ya hice una mezcla en frío y la verdad no me gustó, se hizo muy babosa como baba de nopal. Entonces no, no me gustó. Entonces ya tenemos una en el canal caliente. Bueno, hice una mezcla para un sote líquido, pero ahorita les voy a enseñar qué tanto de este, que es lo que me preguntaban, para cuánto de agua. Es media barra. Entonces vamos a hacer la mezcla. Aquí ya he seleccionado el jabón que ustedes le quieran aumentar. Este casi no tiene aroma, pero el jabón limpia bien. Entonces pues vamos a hacer la mezclita. Para las que tenían duda de cuánta agua es para hacer la barra sola. ¿Por qué? Por eso estoy haciendo el video. Porque tienen duda de cuánta agua para sote, para hacer sote líquido solo. O sea, sin otro de polvo. Entonces vamos a trabajar hoy con esta barrita. Voy a poner un litro de agua a calentar y voy a rallar mis 100 gramos de jabón de barra. Yo estoy utilizando un blanco, pero pueden ocupar pues el que sea de su preferencia. Aquí están mis 100 gramos de jabón sote. Y como les dije, si lo quieren para ropa, pueden ponerle este jabón. Este lo ocuparía si fuera un jabón para ducha. Puedo mostrar el que quieran. Este es muy caro. Este me costó 100 pesos. Sí, 100 pesos. Pero pues hay económicos. Entonces este regularía el pH de la barra. Porque la barra sí es un poquito con un pH alto. Entonces sí resecaría un poco. Mucha gente ocupa el sote para baño. Entonces aquí es cuestión de cada quien. Hay que respetar ahora sí que los gustos de cada quien. Y agua está hirviendo, miren. Entonces lo voy a poner. Creo le voy a poner el litro. Le puse un litro de agua hirviendo. Y lo voy a dejar aquí. Que se disuelva solito. Solito, sin moverle. Porque si no, lo que hago. Si le mueven, lo único que hacen es hacer bolas el jabón. Y ya no se deshace. Ya que se disolvió totalmente mi jabón. Son, como les dije, 100 gramos de jabón de barra de este del sote blanco. Y en este momento, como les dije, ya que está así, le pueden agregar su gel de ducha. Que es el que van a hacer para baño. Si lo quieren solo, empiezan a agregar su agua fría. Pero en este caso, como yo no lo uso para bañarme, lo voy a usar para ropa. Es que voy a hacer pocos litros. Y ahora sí, lo voy a devolver. Este es para las que les gusta el sote líquido. Pero pues está muy caro el jabón. Y pues yo les recomiendo que mejor hagan ustedes su propio jabón. Y así ya se ahorran los corajes. Y no tiene aroma casi. Entonces el foca, este, sí tiene aroma. Y huele delicioso, ¿eh? Pero delicioso. Voy a poner otra taza de jabón foca. Este, este, lo consiguen, la barrita de 100 gramos está en 6 pesos, ¿eh? Y esta botella yo la compré en 28 pesos. Entonces voy a ocupar la mitad de la botella. La mitad. Entonces estoy gastando 14 pesos y 6 del jabón. Son 20 pesos. No voy a usar jabón de polvo porque el jabón sote, pues, quiero que lleve lo más que sea de sote. El foca, el foca nada más interviene en lo que es este, en el aroma. Para que yo no use suavizante. Pero prácticamente toda la mezcla se va a basar en el jabón sote. Ya que lo mezclamos bien, 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 le voy a aumentar una tacita de agua fría. Recuerden que aquí, que aquí no hay jabón de polvo. Entonces vamos a ir atemperando la mezcla poco a poco. Una taza. Y le voy a poner mi primer litro de agua. Fría. Y lo vamos a revolver bien. Recuerden que me han dicho, pero no es mucha barra. A ver, yo les doy las medidas. 100 gramos de barra son para 5 litros. Si ustedes le ponen un pedacito así, mejor no le pongan barra. Porque realmente no es. Yo le pongo la barra porque ayuda a desmanchar. Le voy a poner un litro más. Y lo voy a dejar reposar para ver cómo queda mi mezcla. Voy a revolver bien, bien, bien. Y ver cómo queda la... Pero así está, de este azulito. Para ver cómo queda mi mezcla. Pero la voy a dejar reposar aquí. Ya saben, varias horas. Este huele mejor que el sote azul que venden, ¿eh? Y ni siquiera les cuesta 40 pesos. Con 20 pesos van a ser 5 botellas. De esas de 40. Regreso cuando mi mezcla haya reposado. Ya dejé reposar mi mezcla y miren. Se ve un poquito gelatinoso. Pero de abajo está completamente líquido. Entonces la voy a revolver. Para ver qué tanto espesor tiene. Recuerden que voy 3 litros. Y así quedo. ¡Oh! Se ve bien bonita y huele. Ni se imaginan cómo huele. De delicioso. Pero miren. Ya no está hecha bolas ni nada. Entonces le voy a aumentar. Medio litro más. Mi tupper, ya saben, es de medio litro. Y le voy a poner medio más. Lo voy a dejar en 4 litros. Sí, a ver si no se cae. Voy a zangoletear con este. En vez de la pala, lo voy a revolver con mi tapa. No se va a hacer aquí un desastre. Es que se fundió una de mis lámparas. Y no me deja... No me ilumina aquí porque se fundió. Así está espeso. Así está espeso. Pero ya no va a espesar más. Ya así se va a quedar. Ya dejé pasar casi 7 horas. Es noche incluso. Entonces así la voy a dejar. No me la estoy revolviendo bien. Voy a sacar esta. Para poder revolverla bien. Entonces así quedó. Me encantó cómo quedó. Y deberían de ver cómo huele. Huele delicioso. Entonces así la voy a dejar. Y la voy a vaciar en mi botella. Voy a usar mi botella. Esta que tengo aquí de... Mi aroma del que compré. Pero no. Ya no ocupé. Ay, huele riqueza. Hagan su mezcla. Hagan poquito así como yo hice. Y van a ver cómo les va a encantar. Y el resto lo voy a echar aquí. Para que me acuerde que es el... El delzote. Ya quedó mi mezcla. Me salió este que es de 3 litros. Y este que es de 1 litro. Me salieron 4 litros de mezcla. Y nada más ocupé la mitad de mi jabón foca. Y la mitad de mi barrita. Que es de 200 gramos. Yo ocupé nada más 100 gramos. Ahí les dejo la receta. Por si quieran hacerla. Huele delicioso. Y pues ya saben que el zote es garantía. Limpio, bonito. Para las que les gusta el zote. Y saben usarlo. Acuérdense que... Muchas dicen... Es que huele huevo. Huele chiquillo. Huele quien sabe qué. Pues es que no saben usarlo. Hay que saber usar los jabones. Y no andar diciendo... Ay, si les he usado. Y no es cierto. Los jabones tienen cada uno un uso. Más estos de barra. Es más delicada. Hay que saber enjuagar bien la ropa. Ay, pero no usen tanta agua. Por favor, no tiren tanta agua. Entonces, cuídense mucho. Los dejo. Les dejo la recetita. Cuatro litros. Que normalmente pagaríamos nosotros. Yo hice cuatro litros y medio. Más o menos. No. Cuatro litros. Que normalmente pagaríamos nosotros. Pues cada uno de estos cuesta cuarenta pesos. Pagaríamos ciento sesenta más o menos. Y por realmente nada más ocupamos veinte pesos. Catorce de este. Y seis pesos de los cien gramos de jabón sote. Entonces, por veinte pesos hicieron cuatro litros de jabón sote. Y no les va a dar problema enjuagarlo. Porque el aroma de este es diferente al sote. Es más fácil enjuagar porque ya trae el aroma del foca. Entonces, ya no se impregna tanto el aroma del sote. Que a mí me gusta cómo huele el sote. Pero bueno. Les dejo la recetita por si quieren hacerla. La persona que me estuvo pidiendo cómo hacer líquido el jabón. Ya pasa un buen rato. El jabón no se asienta. El jabón no se separa. Ni se cuaja. Está totalmente igual. Ahí está la receta por si gustan hacer su sote líquido y no pagar tanto. Porque como les dije, una botellita de esta nos cuesta cuarenta pesos. Cuarenta pesos. Y pues está muy caro. Entonces ya con sus cien gramos de barra. Y sus dos tacitas de foca. Hacen sus cuatro litros perfectamente bien. Cuatro, cuatro litros y medio. Que más o menos salieron. Entonces, este. Pues les dejo sus recetas. Ya saben, las voy haciendo poco a poco. Por eso me tardo un poquito. Porque pues tengo varias peticiones. Los dejo. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo video. Con otra recetita. Otra mezcla. Y pues suscríbanse si no están suscritos. Si les gustan los videos. Regálenme su suscripción. Y regálenme un like. La suscripción no tiene costo. Es gratis. Y pues este. Me ayuda mucho. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. ¡Gracias!